También no me equivoco. 49.24 hermanos. Isaías 49.24 hermanos. Y es una pregunta hermanos. Es una pregunta que aquel profeta escribía. Y la palabra dice en el nombre de Jesús. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Pueden sentarse hermanos. Pueden sentarse. Y ha sentado. Denle un fuerte aplauso. Aquel hermano. Que hoy en este día. Te está diciendo. Que si van a ser liberados tus hijos. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti, para tu familia. Y para este mundo. Dios no quiere que nadie nos perdamos. Dios es gracias a Dios por ello. Pero antes de nada compartiré contigo una bendición. Una bendición que la última vez que vine compartí con ustedes. Es el de dar. Y dar con todo el corazón. Porque Dios te quiere ver bendecido en todas tus finanzas. En todo lo que tú tengas. Ahorita me he gozado porque la mayoría daba. Y daba de corazón. Y la verdad hermano. Que Dios se goza. Dios se agrada en eso. Y eso quiere decir hermano. Que vuestros ojos. No están puestos. Aquí en la tierra. Sino que confiamos plenamente en el Señor. Eso que están haciendo ahorita. De darle al Señor. Que están haciendo un acto de fe. Y ese acto de fe. Tiene su recompensa. Amén. La semana esta pasada. Que pasó esta que yo vine. En ese transcurso de semana. Fue de gran bendición para mi vida. En la iglesia mía. En la iglesia de Dios. Amplación, todo en lo corro. Van hermanos. Que si quieren ir a la iglesia. Pero como viven muy lejos. A veces se les complica. Y yo mi camioneta la descompuse. Yo la sobrecalenté. Y no le chequeé el agua. Y la sobrecalenté. Y la dejé. Ahí arrumbada. Y en ese tiempo se me. Se me casó el trabajo. Señor y ahora. Como le voy a hacer. Y yo. Ahora que estoy sintiendo hacer esto. De ir por mis hermanos. Para mi padre. La arrumbé ahí. Se me. Perdió el trabajo. Y me quedé harta. Estoy sin trabajo. Uruguay. Y me llega mi cuñado. Y me dice. Cuñado. Me dice. Yo ocupo un carro. Me dice. Y la verdad. De invertir en un carro. Me dice. Pues prefiero invertir en el carro de usted. Me dice. Te lo compro. Me dice. Me dice. Le dije. Yo a mi hermano. No hermano. Le dije. Le dije. Agarra al cuñado. Le dije. Solamente. Arreglela. Y quédese con ella. Le dije. No hay problema. Le dije. Yo le doy una pericita a usted. Y quédese con ella. No. Pero cuñado. no pasa nada y así lo hizo así lo hizo mi cuñado la arregló y todo y en el transcurso de esta semana que yo vine a prestar la santa el señor me revelaba algo tremendo me regalaba un trabajo me daba un regalo el señor para trabajar en su obra y el señor me decía te vas a levantar y vas a empezar de nuevo a llevar mi palabra a través de cartas a las cárceles de Estados Unidos yo estuve trabajando un tiempo por medio de cartas hermanos evangelizando la palabra de Dios predicando a través de cartas jóvenes fueron salvas me escribían ya de fuera cuando salían me desgozaban el señor y el señor me volvía a dar de nuevo eso y te vas a levantar con varona de todas las iglesias en cada iglesia donde tú vayas se van a levantar contigo y van a empezar a luchar y van a empezar a luchar y van a empezar a ver victoria y van a empezar a ver la victoria y van a hacer cadenas rotas y van a hacer cadenas rotas yo me he gozado hermanos tremendamente con eso le hablo a mi hermana Rosa una hermana que traje para casa ya tiene buen tiempo en un poco tiempo y le hablo y le comparto la bendición hermana el señor me ha dado esto lo comparto con usted quiero que se una conmigo amén hermano claro que sí vamos a luchar para Cristo vamos a ganar alma para Cristo claro que sí nos vamos a levantar y al día siguiente era día de servicio ella me dio mi primer carta cuando yo le comparto esa misma noche le comparto la bendición llego a mi casa y me dice mi cuñado cuñado quiero hablar con usted quiero hablar con usted me dice muy seriamente me dice yo me voy a correr porque ya tengo como dos meses yo creo que en trabajar me dice algo tremendo me voy a decir ya me voy para atrás me dice ¿sabes qué cuñado? me dice aquí está la llave de su camioneta se la regalo de la vez de vuelta para atrás déselo fuerte hermano déselo fuerte le dije yo a mi cuñado ¿sabes qué cuñado? yo no lo puedo aceptar le dije yo porque yo ya se la vi a usted le dije yo quédesela con ella usted ya la arregló úsela para bien le dije yo y ánimo me dice enorme no cuñado yo se la entrego porque yo quiero dormir una noche quiero dormir a gusto una noche yo quiero dormir a gusto no me diga que no porque el señor no me va a dejar dormir nuevamente el señor tiene tres días que me está diciendo y dale la camioneta a Manuel y dale la camioneta a Manuel y dale la camioneta a Manuel y ahí estaba el Espíritu Santo molestando a mi cuñado y yo no sé qué lucha estaba teniendo él pero él me dice yo quiero dormir cuñado no me hagas esto tómela dice yo quiero ser obediente y me gocé tremendamente cuando él me dijo yo quiero ser obediente y ahí están las bendiciones hermano cuando tú y yo somos obedientes ante la palabra de Dios ante su presencia pues gloria a Dios le dije hermano Dios le bendiga le dije yo y la bendición que usted me está dando usted la va a recibir a un mayor le digo mayor bendición usted va a recibir y yo declaro sobre su vida una opción yo declaro una sanidad sobre su mamá yo declaro porque el Señor dice eso sobre nosotros que somos su pueblo defenderá su gloria y le voy a decir algo más cuñado me dice dije el Señor es tremendo eres eres tremendo Señor te doy la gloria y la honra cuando yo se la pedí el Señor también me estuvo molestando quítale la camioneta a tu cuñado y arréglasela quítale la camioneta a tu cuñado y arréglasela y quítale la camioneta a tu cuñado y arréglasela y la verdad cuñado que no puede más y ahí está esas son las bendiciones que Dios y esas muchas otras esas muchas otras el de venir para acá tampoco lo tenía planeado y recibe un mensaje y me dice nomás te mandé 50 dólares y dije por gloria a Dios y que pues no traigo ni un 5 y mandé el mensaje de vuelta para atrás por gloria a Dios y porque Dios conoce lo que hay en mi corazón yo me voy a ir a la peni a gozar me voy a ir a gozar a la peni y me fui agarré el dinero llevé hasta sushi para la casa para todos y me quedé nomás para venir para la peni con el día que estoy aquí y por eso es que le doy gracias al Señor porque Dios es bueno amén y el Señor me bendecía con esta palabra será quitado el botín del valiente aquel botín que a lo mejor te pertenece a ti que fue un botín de bendición fue un botín que a lo mejor el tirano te lo quitó tal vez el enemigo vino y te arrebató ese botín y corrió hoy tú no pudiste hacer nada y tal vez tú así lo dejaste tal vez tú así estás ahorita tranquilo y sin hacer nada porque no sabías qué había en ese botín porque tú no sabías qué es lo que había dentro de ese botín pero hoy dice el Señor será quitado ese botín y será librado el cautivo dice la palabra aquel que está siendo cautivado por el enemigo aquel que está siendo cautivado por su mente que piensa y dice yo ya no tengo fuerzas para seguir ¿a qué voy? si solamente estoy mirando errores tras errores esos errores que tú ves hermano son tus errores el error que tú miras en tu hermano tu hermano simplemente es el espejo de lo que en tu vida es pero hoy el Señor será quitado del botín ese botín que perdieron y que nada pudieron hacer pero así dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín y el botín será arrebatado y tu pleito yo lo defenderé dice el Señor y yo salvaré a tus hijos porque en ese botín lo que había era una salvación en ese botín hay una salvación que tú mismo tienes que levantarte y decir yo creo yo creo que el Señor me va a ayudar a que ese botín sea rescatado porque esa salvación es para tus hijos esa salvación es para tu familia esa salvación hermano que hoy en día está perdiéndose entre la juventud tuve un pequeño disgusto con un amigo mío tiene 15 años está bien enviciado en la droga y estamos jugando futbolito y en eso se empieza a exaltar le digo ya te ganó la malilla y él se agüita no dejes que eso te venza y él se empieza agüitar más y cuando yo le digo a él su mamá acaba de pasar gracias su mamá acaba de pasar y él se agüitó porque yo le dije eso cuando su mamá iba pasando y él me empezó a insultar pero el señor ya había hablado en mi vida de esta palabra pero yo sé le dije que tú vas a ser rescatado porque tu mamá ya recibió la salvación porque tu mamá ya llevó el fruto en su vida y aunque ella le dé pena a mí no me da pena de decirte que estás siendo un títere del enemigo solamente el enemigo